Hola amigos y en nuestros recorridos por el viejo continente hemos llegado a Amesford, una ciudad de Países Bajos, ubicada a unos 40 kilómetros de la capital Amsterdam y aquí estamos frente a una de las entradas fluviales que tenía este municipio, municipio de aproximadamente 151 mil habitantes y muy importante en el comercio, para el comercio de este país. Aquí está una, como les decía, una de las entradas fluviales tiene cuatro entradas, dos terrestres y dos fluviales. Desde Amesford, en los Países Bajos, Chucho viaja.